¿Cómo es su relación con los candidatos, para no tener que estigmatizar a alguien, con los candidatos que podrían ser el próximo titular del Poder Ejecutivo? Es buena la relación, las dos, Mara y Laura Fernández, han sido presidentas municipales, eso implica que hayamos tenido mucha comunicación, José Luis Pech, no conozco al senador, creo que nos hemos saludado una o dos veces, Leslie Hendricks, Leslie Hendricks era diputada cuando yo llegué aquí, ahí fue donde la conocí y he tenido dos o tres intercambios con ella, yo creo que cualquiera... Ya la disculpo por no votar a favor de usted. No te comento, yo creo que ahora sí lo puedo decir, es que yo voté para que no llegara un fiscal de fuera, entonces tengo que ser congruente con eso, pero sí hubiera votado con usted, perdóname. No, y además se vale, es un criterio quintanarroense que finalmente lo tienen muchos, muchos quintanarroenses. Es válido, pero bueno, ahora después de dos años de acuerdo a la constitución, ya te consideran quintanarroense, entonces ya también yo soy quintanarroense. Claro, claro, claro. Y con Nibardo también tuvo trato. También fue presidente municipal de Lázaro Cárdenas, también tuvo trato con él, es por ello que los conozco y intercambiamos. O sea, el fiscal se ha preparado para este nuevo gobierno, ¿qué le presentaría a este nuevo gobierno para decirle, ¿sabe qué? Miren, no se trata nada más de que me quedan todavía seis años, sino que además yo no quiero pasarme seis años siendo el fiscal sin hacer nada o hacer lo mismo de siempre. ¿Qué proyecto toral le presentaría al nuevo Poder Ejecutivo para que pueda el legislativo apoyar y que en materia de procuración de justicia sea algo de primer mundo? Yo creo que se reduce a un solo concepto y que es disminuir los índices de impunidad. El delito siempre va a existir, ¿no? Es conducta humana finalmente, venganza, ambición, celos, lo que tú quieras, ¿no? Y en las sociedades más idealistas existe el delito, ¿no?